¡Suscríbete al canal! 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 Amigo de la página Goquinero Y amigo del señor Goliath No trago No se comio su chocomil Tú puedes Échale Sí se puede No se puede No se puede Se enfrentó contra una pared El señor Ahí va, ahí va Bien infierno Otra Pártale su madre Otra Tentando las cuerdas Es que va una Te agarró la máscara El referee no sabe qué es eso Ya está en su viaje El carnal No es que aquí agarran a cada cabrón De referee Que no mames Es decir No cabrón Ya no estés en la semáfora Vete a refiriar un rato mejor Duro infierno Duro 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 Castígalo Síguelo Gracias por ver Gracias por estarnos siguiendo Y disfrutando esta gran lucha Este sábado Aquí en la área San Francisco Voló muy chingón Pero este pinche tragafugos Que no se quita No mames Así es damas y caballeros 50 pesitos Por verle el culo A este cabrón 50 pesitos Ya dijo que sí Quítaselo cabrón ¡Suscríbete al canal!